Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y estamos hoy aquí para esperar a Alan, ya regreso hoy después de ocho días de entrenamiento militar y estamos en uno de los campos de la universidad, de una de las universidades donde ellos se prepararon por los ocho días y aquí es donde ellos vienen a hacer pass and review, se llama a lo que es la marcha militar, donde le dan honor a los commanders, honor a los cadetes que se están graduando por ser estudiantes por primera vez del grupo y aquí está como pueden ver, ya llegaron unos cuantos, ya se van a preparar para comenzar a hacer todo lo que ellos entrenaron ahí es donde se ve la preparación que tienen al final de los ocho días y es una ceremonia bonita, después de aquí nosotros vamos a otro edificio porque ahí es donde son las graduaciones y hacen una actividad todavía mucho más bonita y ponen fotos, videos de todo lo que ellos hicieron en el transcurso del programa de los ocho días espero que sigan aquí, terminen de ver este video hasta el final porque es muy bonito y madre, si estás ahí viéndome tienes un hijo que me encantaría que participara en un grupo militar como estos te recomiendo los Civil Air Patrol, son auxiliares de la Fuerza Aérea y puedes buscar cualquier información en cualquier estado donde te encuentres para que tu hijo pueda participar, a partir de los 12 años pueden ingresar a esta academia tan hermosa que tiene la Fuerza Aérea miren también muchachos, que interesante saber que sus hijos si tienen una deshabilidad como el muchachito que está en silla de ruedas, también son aceptados no hay discriminación alguna para participar en un grupo como este y que sus hijos reciban una educación gratuita y una educación militar para ser preparados para su futuro Alan, Alan y ahí viene Alan ya lo van a ver ok, Alan va ya les digo ya lo vi Alan viene detrás del niño de la bandera no nos ve también les voy a comentar algo interesante cuando ellos están de pie por tanto tiempo, por una hora ellos tienen un movimiento especial que tienen que estar haciendo en sus rodillas como un poquito agachadita como un poquito para abajo y tienen como que mover los pies bueno, no me miran así pero sé y entiendo que es como que bajan la rodilla un poco y tienen que estar moviendo un poquito las piernas porque muchos niños algunas veces se caen como que se desmayan por estar todo el tiempo, tanto tiempo de pie y con una posición extremadamente disciplinada entonces ellos tienen una información que mueven las rodillas un poco agachan un poco las piernas porque si no ellos se pueden porque la sangre no corre no fluye libremente en el cuerpo por estar de pie tanto tiempo y entonces ellos les enseñan eso y muchos niños se han desmayado en el momento que están en una ceremonia así por estar de pie y con esa rectitud en el cuerpo son cosas que ellos aprenden son cosas que he aprendido con mi hijo también para que sepan que es algo yo no lo conocía hasta ahora pero sí se da mucho muchos niños pueden desmayar nos vamos a quedar nos vamos a quedar en este espacio aquí debajo de los árboles porque no se imaginan que caliente está hoy y no hay ni siquiera tanto viento espero que la ceremonia pueda terminar rápido aquí estamos sentados en la grama porque de verdad que está bien caliente y si nos vamos para allá está insoportable el calor pero bueno es parte de esto y hay que apoyar a nuestros hijos venimos a apoyar en llueve, truene o relampague este niño me lo llevo hoy para la casa que no le llevo ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminó lo del Pass and Review y nos vamos a la graduación. Esta es solo la primera parte. ¡Yay! ¡Vamos a la graduación! ¡Está caliente! ¡Gracias! ¡Quiero una cerveza! ¡Cerveza! Una margarita de sandía. No, sí. No voy a esperar. Sí, creo que deberíamos esperar. Estamos esperando por el Pass. ¡Gracias! Ahora estamos aquí en el salón donde los muchachos van a tener su ceremonia todavía más especial porque aquí van a reconocerlo. Y nos van a pasar un video de fotos, de todo lo que ellos hicieron. Y videos, fotos, de todo lo que ellos hicieron durante su entrenamiento. Y así que vamos a estar aquí. Espero poderles grabar lo más que pueda, pero por el momento quiero enseñarles. Quiero que vean, allí están los estudiantes vienen llegando y se ubican enfrente. Y ellos van a ir a ser llamados poco a poco mientras está la ceremonia y son reconocidos. Así que quédense para el final. El final... El final. El final. El final. El final. ¡Suscríbete al canal. I had a kind of a a weekday in the camp commander. El honor of the flight of the Academy is Bravo Flight. El honor 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 of the Academy is Bravo Flight.